Es un amor, claro. Lo puso punta. Mirá. Fulanito de tal habló sobre su romance con Maric Zavalli. La quiero. Ay, Dios mío. Se mató. La verdad se la jugó, ¿eh? Es de muchas palabras, y es el que pienso yo. Próximo. ¿Fue Luis Miguel? Ay. ¿Fue tu último amigo últimamente, Guillermo Coppola, que te vi la otra vez? O de nuevo, pa, 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 pam, 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 pam. Marcelo Tinelli. ¿Quién dijo esto? Marcelo. Marcelo Tinelli. Es de muchas palabras. Bueno, un poco se la jugó. Un poco se la jugó. Es un chico de muchas palabras. Ay, ah. Hola, Marcelo. Hola, Marcelo. ¿Era necesario? ¿Era necesario? ¿Qué le pasa, Marixa, cuando ves esto? Esto, esto, no olvidate. Yo creo que le pasa a él cuando me ve. Sí. Mirá. Ah, tremendo. Que toda esa impronta que tiene, que todo ese carisma, ese talento, ¿qué pasa? ¿A qué huele, Marcelo? No, no, no me habla, no me dice nada. ¿Se cohibe? ¿Qué le ocurre? ¿De qué se acuerda? ¿De qué no se acuerda? No me muero, no me muero. ¡Hasta acá llegamos! Ahora sí, bienvenido oficialmente a Noche al Lente, la inmensa, Marixa Valle. Vamos por acá, mi reina, te acompaño. Acá tenés agüita, por si querés. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué divertido que estés acá! ¡Qué hermoso sillón! ¿Ah, viste? Me encanta. ¿Están cómodos? ¡Qué hermoso! Bueno, hoy la estás rompiendo por todos lados, pero digo ahora, Lam, siendo una angelita, una, no una revelación, pero digo, ¿cómo lo describirías vos, este regreso? Es que a mí me parece, mirá que Ángel insistió mucho, ¿eh? Estuvo casi un año pidiéndome y yo no quería volver a la televisión. Mirá. No, no quería, porque me lleva mucho tiempo, Yurama, realmente, fabrico, estoy muy presente en todo y soy mamá pollito. Eso para que la gente entienda, vos la rompés con Yurama, digo, es muy grande y sos vos. Soy yo. Con un equipo, por supuesto, pero que liderás absolutamente. Una empresaria hecha y derecha. Por ejemplo, vos ves, esta sandalia tiene hasta el mínimo detalle, estoy encima de cada cosita. Que sea muy chidita la plantilla, o sea, soy muy rompe. Pero porque, nada, soy mujer, tengo un pie operado y no todos los calzados me son cómodos. O sea, Yurama es cómodo. Sí, totalmente. Hagamos productos cómodos. Si yo no lo puedo usar, no se hace. Me encanta. Hacemos pruebas, pruebas, me traen las pruebas, las muestran, las usan, las usan. ¡Fuera! Es una cagada, entonces fuera. No, no, yo soy muy exigente y además, a veces, como trato de tener un buen precio, no quiere decir que la calidad sea mala. La calidad es excelente porque acá son muy pocos los que fabrican. O sea, las grandes fábricas que son los que te hacen el fazón, todo el corte. Entonces, ahí nos reunimos muchas marcas importantes. Y a lo mejor, un calzado similar, yo lo cobro, no sé, 25 mil pesos y la marca 150. Claro. Pero bueno, nada, son conceptos. Yo tengo el tema de vender mucho. Son choreos, no conceptos. De vender mucho y económico y vender mucho. Y bueno, nada, uno maneja su empresa. Tengo por acá unas cosas, Marixa, tan lindas, para unas fotos divinas. ¿En serio? A ver con cuál. Esta voy a empezar, ¿no? A ver. Vamos con esta. Mirate acá. ¡Ay, me demora! ¡Ay, mirá esta foto hermosa! Con marrones. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo que lo pasé! Eso fue una temporada en Necochea. Sí. También, año 80 y pico. Yo era chiqui. Sí. Imagínate que tenía el pelo a la porra, que tenía natural. La bomba absoluta. Ese es mi cabello real. Ahora, fuera de chiste, estás igual. ¿Verdad que estás igual? ¿En serio? Como que no te sigues, de verdad, te lo digo. Mejor que nunca. No me muero con ese pelo. ¡Sheee! Sí. ¿Vos sabés que Pepitito, antes de... Creo que era el Teatro París. Ajá. Me parece que el Teatro París del Centro Viejo de Necochea, ahí me gané el cisne de cuello negro a la vedette más joven, porque era pequeña, mi papá tuvo que dar un poder, y se lo dio a Pepitito. Entonces me hacían vivir en la casa de Pepitito con la esposa, y yo, que nada, imagínate que era fuego y pasión. Claro. Entonces quería salir, quería ir a los boliches, y Pepitito no me dejaba con la esposa. No, te quedas, Maricita. Esto va a ser un karma. ¿Y qué hiciste? Y nada, empecé a escaparme por la ventana. Mira. La casa era muy grande, que la habían alquilado, y yo elegí la habitación que estaba casi al lado de la cochera. Entonces abría la ventana. Pisa de chiquita, claro. Ay, me escapaba por la ventana. No, no horror. ¿Eras muy novia? Era vaguísima, era terrible. Era nada, me enamoraba de la nada. Lo que no me pasa ahora, me pasaba ahí. O sea, ¿sentís que te gastaste como todo el enamoramiento de más pendejas? Y sí, sí, era muy, muy, muy... Bueno, lo que pasa es que cuando tenés las condiciones para ser así, en ese sentido de... Que te venía a favor. Tremenda, que te venía a favor todo lo que tenía. Habías nacido tremendamente hegemónica, digamos. Y en ese momento imagínate que era todo natural. Fíjate que no existían las cirugías. Entonces ya ahí tenía casi 110 de Lola. Una cosa impresionante. Casi como yo. Cachaca, cachaca. Casi igual. Igual, igual. Igual es preferible, te digo, no tener y después operarte. Porque esto me trajo unas complicaciones. Con tanta cachaca se aflojan. Es una cagada. Es que el paso me hacía mucho. No, mucho show con este cuerpo, un horror. Mirá esta belleza. Acá más chiquita todavía, ¿o no? Sí, discreciones. Pará, tengo Lucho Avilés, Polino, Teto Medina. No, ahí soy más grande que la foto de Marrón. ¿En serio? Ah, pero es como la de la gente. Sí, ahí ya es 93. Marcela Tauro. Sí. Que recién estaban hablando de ella. Ay, esta modelo tan conocida. Ay, por Dios. ¿Cómo no me va a salir el nombre? Y el parecía, el Teto Medina ya lo nombré. Es súper conocida. Carmen Yasalde, ¿no es? No, no, no. Súper conocida. Este era ahí. Ahora lo vamos a buscar mientras. Sí. Tenemos un equipo de producción enorme. Ella traía buenos modelos. Hemos ganado el mejor Big Show Latinoamérica. ¿Qué era? ¿Era indiscreciones? Era indiscreciones, sí. Y contame un poco de este momento. Ese momento fue espectacular en mi vida porque empecé con Lucho para hacer, hacía pequeños sketches. ¿Ya eras como una angelita? Sí. No, no, pero él me dijo, no quiero que me traigas noticias ni nada. Yo, ay, yo no sé. Lo mismo que le digo a Ángel. No sé cómo es ser, no tengo puentes. Pero sabés todo. Y bueno, entonces Lucha me dice, vos tenés que hacer personajes, te caracterizás, imitas a cantantes. Bueno, y empezó a ser tan gracioso. Todo me lo armaba yo solita. Hermoso. Me sentaba en el sector de producción de Canal 9 y me pasaban los tepes y me enseñaban cómo era con una rueda grandota y yo retrocedía y iba, venía. Bueno, cuestión que me salían los personajes increíbles y me auto caracterizaba. No, 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 cosa un trabajo, un laburo increíble. El tiempo es lo suficiente. Increíble. Adriana Forte. Adriana Forte. Gracias, producción. Gracias, negro Moyano. Ahí nos llegó. Y cuestión que, bueno, ahí empecé a tener como una experiencia muy linda de lo que era día a día. Me decían, Marisa, me parece que te tiraron este tema y nos sentábamos en el sector ahí de tapes. Y bueno, nada. Y yo manejaba y digo, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro. Enseguida me armaban el look. Era todo minuto a minuto. Siempre auto gestiva. Llegaba muy temprano. Y la tele es así. Y me armaba todo. Está buenísimo. Y un día, en el living, ya íbamos para el final del programa, me dice, bueno, empieza con una ronda de chimentos. Bueno, Marcela, bueno, Teto, bueno, Polino, bueno, Marisa. Y yo dije, ¿ah? Ay, ¿yo no vine para esto, Lucho? ¿Vos me dijiste que yo? Entonces me dice, tenés que decir, ya un chimento. Y serio, porque aparte Lucho era un tipo, ¿viste? Muy rígido. Y nada, había visto una revista, hacía 10 minutos antes de entrar. Al programa, donde comentaban de un embarazo, que yo para mí era actual. Nunca miré la fecha de la revista. Y dije, tengo una bomba. Mirta va a ser mamá. Más o menos. Tengo un chimento explosivo y cuando lo dije, casi me mata. Pero vos no sabés lo que fue. Aparte que después en la oficina entraban uno por uno y él te iba diciendo lo que estuvo bueno, lo que estuvo mal. Y empezó los gritos. Me dijo, Marisa, es un desastre. ¿Cómo me haces quedar tan mal? Algo terrible. Bueno, nada. Pero no me habías dicho que no. Y al toque me salvó Rottenberg. Llama a Rottenberg. Cuando yo estaba en la oficina, que él me estaba diciendo que era un desastre lo que estaba haciendo. Y Rottenberg me dijo. No, le dice Lucho, quiero hablar con Marisa Bali. Y le dice Lucho, ¿por qué? Porque lo que hoy te hizo fue increíble. Porque, no sé, yo se ve que... Vamos, Carlitos. Se ve que yo respondí algo muy interesante que ahora no recuerdo. Y entonces, nada, Lucho me pasa el teléfono y, sí, hola, sí, Carlos, justo estoy hablando con Lucho. Y me dice, Marisa, te contrato de por vida, me dice Rottenberg, porque lo que acabas de hacer en vivo no tiene precio. Y menos con Lucho Avilés. Por supuesto, porque cuando a una le va bien... Ah, y el éxito no se puede tapar. ¡Claro!